Yo te juro que no pierdo la oportunidad Detengándome el reloj Si me lo piden me quedo enviciado Eres como un sabor nuevo Y si vuelve a llamarme Te juro por quien sea que yo dejo mi ego Si me lo piden me quedo enviciado Eres como un sabor nuevo Y si vuelve a llamarme Te juro por quien sea que yo dejo mi ego Es que no es ideal lo que esto a mi me da Esa boca tuya que dejas ahora loco más Siempre estoy imaginando cuando el sol se va Que repitemos el momento del reloj pa' atrás Baby como loco más te como Si me quieres dime yo me asomo Ese sabor dulce yo me asombro Baby como loco más te como Baby como loco más te como Si me quieres dime yo me asomo Ese sabor dulce yo me asombro Baby como loco más te como Yo te juro que no pierdo la oportunidad Detengándome el reloj Si me lo piden me quedo enviciado Eres como un sabor nuevo Y si vuelve a llamarme Te juro por quien sea que yo dejo mi ego Si me lo piden me quedo enviciado Eres como un sabor nuevo Y si vuelve a llamarme Te juro por quien sea que yo dejo mi ego Y si vuelve a llamarme Gracias.